se casó 13 veces. Tommy Manville no se llevaba nada bien con su padre y por eso este de su gran fortuna solamente le dejó de herencia 250 mil dólares cuando se casara. Dándose cuenta del vacío legal y queriendo burlarse de su difunto padre, cada vez que Manville necesitaba dinero se ponía de acuerdo con una mujer para dividir 80-20 la suma que equivale a unos 5 millones de dólares de hoy en día. 11 mujeres diferentes estuvieron dispuestas y en total él...